Es difícil en la situación, me imagino, en la que se encuentra Alejandra. Yo les quiero decir algo, porque hay muchas personas que piensan que solo cuando los padres se separan son los niños los que sufren. Pero no, los adolescentes también y los adultos también. Digo adultos porque Alejandra tiene 23 años. Y me da la sensación cuando veo a Alejandra que Alejandra ha vivido siempre en el medio de una pelea entre papás. ¿No? Yo a él ni lo he visto. ¿Tú no lo has visto? Entonces yo te quiero preguntar algo. Durante, es lo que le ha dicho al equipo de investigación, es que tú has vivido en su casa durante cuatro años aproximadamente. ¿Esto es verdad o no? No exactamente, pero más o menos tres años. Sí. Viviendo con él. Estudiando en el Fe Alegria. Pero vivías ahí, en la casa. Sí. Con él. Mi abuela era la que me compraba, no él. Las navidades, los cumpleaños, mi abuela. ¿Y quién te mantenía, quién mantenía esa casa? La comida, sí, él mantenía la comida. Pero las cosas, las navidades, los cumpleaños, mi abuela. Ali, hija. Y mi abuela lo puede corroborar. Alejandra, sí. Su mamá de él. Claro, porque también yo no está conmigo. Que ingrese, que ingrese, que ingrese Luisa. Luisa ha venido, Luisa es la abuela paterna. Yo quiero saber algo, porque yo te veo y siento que le guardas mucho rencor a tu papá. ¿Y por qué me tienes cólera? Porque justamente por eso estoy acá. Ahí está, justo está tu abuela paterna. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luisa? Hola, Ali. ¿Qué sientes por tu abuela? A todos los que tengan que enfrentarme ahorita, no siento nada. ¿Para qué? ¿Por qué? Si yo no, no es mi abuela, ¿no? Nunca la buscaron, Andrea. Pero tú me estás diciendo que durante tres años... Cuatro. Cuatro años viviste con tu abuela y con tu papá. Y entonces, si tu abuela era la que te compraba en tus cumpleaños y todo. Entonces, tu abuela, ¿tú sientes que tu abuela te quiso? No, no. ¿Tampoco? Justamente por eso está acá ella, ¿no? Para decir que no soy su hija, su nieta. Su hija. Claro. O sea, Andrea, yo cuando ella ha vivido con nosotros cuatro años, yo le compraba todas las cosas que ella quería. Ella. Mamita, quiero esto, mamita, quiero lo otro. Todo, todo. Ya, yo le compraba. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que Alejandra ya no es una niña, pues ella tiene 23 años. Evidentemente, si tú le tienes que pagar algo de esta deuda, por este juicio de alimentos, se lo pagas a Alejandra, ¿cierto? Ya no a la madre. Sí. Pero Alejandra dice que la que lo cobra es la mamá, no ella. Dijo. Andrea, Andrea, déjame. El dinero que hemos depositado tampoco lo está cogiendo Alejandra. ¿Cuánto fue el último depósito que se hizo? Andrea, déjame explicarle algo a ellos. ¿Tú sabes lo de los 7000 soles? Déjame explicarle algo a ellos. ¿De los 7000 soles? Sí. ¿Qué sabes? Lo que me depositaron ustedes. ¿A quién le has depositado 7000 soles? ¿De qué 7000 soles hablan? De ahora último, pues. ¿A quién le has depositado? A la cuenta que supuestamente Alejandra me sabe. No, supuestamente no. Ella tiene una cuenta en el Banco de la Nación. Sí, en el Banco de la Nación. Escuchen. Sí. Mira, Andrea. Te acabas de enterar recién de que Henry ya ha depositado a tu hija 7000 soles. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Hace dos, tres semanas atrás. Dos, tres semanas atrás. Alejandra, ¿tú le has contado a tu mamá de que tu papá te ha depositado 7000 soles? No, porque eso fue último, que fue la audiencia. Eso fue de la audiencia. Ella es lo que está hablando desde el desvengado. ¿Por qué no le has contado a tu mamá lo de los 7000 soles? Ah, porque no tuve tiempo con todo. ¿Cómo no vas a tener tiempo? Si estamos hablando de que justamente tu papá ha estado en la cárcel. ¿Por qué no dice la verdad, hija? ¿Por qué tú no sabías? Porque fue de la noche a la mañana. ¿Pero han pasado tres semanas? Me llamaron, no. Claro. ¿Cuándo fue? Sí, tres semanas. Hace, bueno, dos semanas. ¿Por qué no le has contado a tu mamá? Hubo por videollamada y nada más, y solo eso sé, nada más sé. Mira, Andrea. Pero díselo a tu hija. Mira, Andrea, te voy a contar algo. Este, mira, es un primer depósito que él me hizo de unos devengados cuando ella era muy niñita que yo recibí el dinero. ¿Te molesta? No, acá hay que hablar bien claro. Porque tú sabes una historia y tú sabes otra historia. Es decir, ustedes no están comunicadas. ¿Por qué? Hay un proceso judicial. Solo es de ahorita. Por eso, yo sé que es de ahorita, pero 7000 soles no es poco. Andrea, lo que pasa es que mi hija tiene una, o sea, ella tiene una duda de que unos devengados es devengados es la crianza que yo hice de ella. Lo que tú invertiste. Lo que yo invertí. Sí, suena horrible, suena horrible, pero es digamos el monto. Lo que es. Lo que es el monto, es el, ¿cuánto fue? 17000 soles la primera. 17000 soles, que fue lo que te deposita a ti, porque es lo que dice el juez a tu cuenta. Lo que viene ahora es... No, me depositaron a mí. ¿A ti? A su cuenta de mi hija, porque ella ya es mayor de edad. ¿Ese dinero se lo dice tu mamá? Fue en el 2019. ¿Ese dinero se lo dice tu mamá? Sí, yo lo cobré. Y tú lo cobraste, y tú digamos que fue, bueno, yo te he mantenido, entonces es lo que yo he gastado. ¿Cierto? Hasta ahí. De pronto, lo que viene ahora... La jueza me dijo, Geraldine, amplía tu demanda, porque solamente el señor te ha pagado hasta los ocho años que tu hija ha tenido. De los ocho hasta ahorita que tu hija está estudiando, amplíalo. Doctora, este, yo, este, no quiero ampliarlo. Es lo que te, es lo que te, es tu derecho, me dijo. Estos 90 mil soles que él debe, ¿son para ti o son para tu hija, ahora? Es lo que yo te quiero preguntar, Andrea. Es, esos de vengados que yo crío a mi hija, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le crías, a quién crías tú ahorita? ¿Tú crías a tu hija? No, esos de vengados son de que ella, del 2008 hasta la actualidad. Ya. ¿Cuándo viviste con tu papá? ¿De qué año? ¿Cuándo tenías cuántos años? 11, 12, 13. Ya, si viviste cuatro años aproximadamente con tu abuela y con tu padre, ¿por qué estos cuatro años que tú has vivido con tu padre igual los quieren cobrar? ¿O tú los quieres cobrar? ¿Por qué? Si son cuatro años, porque este monto de 90 mil soles también entran dentro de estos cuatro años. Y estos cuatro años lo mantuvo la abuela paterna y Henry. ¿Por qué están dentro de estos 90 mil? Digo yo, no sería justo. Porque eso no es todo. Claro, desde los ocho años para arriba, ¿verdad? Claro. Esos cuatro años los ha criado, la crió la abuela y el papá. ¿Por qué tendrían que esos cuatro años, por qué tendrías que cobrarlos si tú no has aportado en esos cuatro años en la crianza? Voy a leer ahora sí el resultado y lo que determina Laboratorio Violinx es lo siguiente. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a llorar. Henry. Castillo. 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 Castillo.